Música Muy buenas noches tengan todos ustedes Muchas gracias por estar compartiendo este programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado Resulta que caminando por las calles de Punta Arenas He recibido comentarios de gente que va ahí por la calle Y que han visto el programa de Noches de Cultura Y me han comentado que uno de los programas anteriores que se grabaron Fue con el señor licenciado, licenciado en Derecho, Luis Enrique Wong Sánchez Y a todos los comentarios que me hicieron en la calle Pues parece que les gustó mucho este programa Señalaban que qué gran memoria la que tenía Luis Enrique Al haber revivido todo el centro de Punta Arenas Donde estaban los distintos negocios de los chinos De la gran colonia china que llenó y que favoreció enormemente A este puerto de Punta Arenas Y entonces también algunas personas me sugirieron Que por qué no volver a hablar con don Luis Enrique Aunque fuera de otro tema No ya del centro de Punta Arenas Ni de cómo eran las casas Cómo fue la tromba Ni nada de eso Y entonces pues hemos querido Volver a invitar a este programa A don Luis Enrique Y él pues muy amablemente Aceptado la invitación Pero hoy vamos a hablar de otra cosa Muchas gracias don Luis Enrique Por haber aceptado nuevamente Estar aquí en Noches de Cultura Gracias a usted don Manuel Es un placer para mí Usted me hace el honor de invitarme Y yo encantado de venir a conversar De lo que más o menos domino Con mucho gusto Muchas gracias Recordarán ustedes que hace poco Hace dos programas más o menos Estuvimos aquí con un exjugador De aquel viejo equipo del Municipal Punta Arenas Equipo campeón nacional Ese viejo jugador fue Gerardo Cebolla Gutiérrez Y a muchos de ustedes les gustó mucho ese programa Porque la cultura es más que literatura Es más que música Es más que arte La cultura es un gran texto que abarca todo Prácticamente incluyendo el deporte Aunque muchas personas digan Bueno es que pero no El deporte es cultura Hace unos dos programas o más Estuvimos aquí conversando Con un exjugador de aquel famoso equipo Municipal Punta Arenas Él fue Gerardo Cebolla Gutiérrez Y pues el fútbol El deporte en general Es parte de la gran cultura Del gran texto cultural Junto con la cocina Las tradiciones El arte La música Etcétera Entonces hoy hemos querido Conversar con Don Enrique Sobre el fútbol En Punta Arenas Don Enrique ¿Qué nos puede usted decir De lo que usted recuerde De el desarrollo del fútbol En la ciudad de Punta Arenas? Muy bien Don Manuel Te puedo Tenemos que Para mis memorias Retraernos 50 o 55 años Atrás Y hablar de que Punta Arenas Primero que nada Tenemos esa gran playa Donde todos mejengeábamos Eso era el equivalente A los potreros De las otras ciudades De la meseta central Por ejemplo Nosotros teníamos libre la playa Desafortunadamente Hubo una ordenanza municipal Creo que así se llama Que prohibió Jugar fútbol en la playa ¿Hubo alguna ordenanza Que prohibiera? Tengo entendido Que así fue Más o menos ¿En qué época? Lo desconozco Yo inclusive Puede haber sido Durante mi época universitaria En los 70 Los 80 Yo cuando ya vine a Punta Arenas Ya había ahí la mejenga Prohibidas Bueno De ahí te digo Que nació Esa es la El criadero Propio De los futbolistas De Punta Arenas Muchísimos Muchísimos Bueno De todas formas Aquí estaba La plaza de las playitas Que se llama Plaza González Víquez Claro La plaza Del Cocal Que se llama Bueno La chanchera Así se le denomina Estaba la plaza Del Montserrat Y por supuesto El estadio Lito Pérez Que era la plaza Amador Antes de ser estadio Antes de ser estadio Bueno Te hablo de los años 60 Cuando yo ya empecé A meterme en lo del futbol Había una liga Punta Arenense De futbol Así se llamaba La organización Y valga la repetición Organizaba los campeonatos Primero de ligas menores Que eran tan importantes Ese semillero Y luego había Los adultos Que se dividían En tres categorías Como dijo Cantinflas La uno La dos Y la tres A, B y C Entonces en cada uno Había como entre Siete a ocho Nueve equipos Dependiendo de cuántos Se organizaran Y demás Y ahí pasábamos Porque yo Posteriormente Por supuesto Que me incluyeron Me incluí yo En uno de esos equipos O en varios Y pasábamos jugando Cinco Seis meses del año Miércoles y viernes En la noche Ya con la iluminación Obviamente Y ese fue El gran semillero Que dio sustento Al municipio Al Punta Arenas FC Así se llamó Primeramente Punta Arenas FC En los años Sesenta y cuatro Cuando le dieron Puerta abierta A los equipos De Punta Arenas Y de Limón Para que completaran A doce equipos De la primera división Y ahí empezó A expanderse Toda esta gran Fiebre futbolística Que tenemos Y que Cuyo punto máximo Esperemos que haya otros Fue la campeonización Del equipo En 1986 Si no me falla la memoria Bueno De esos equipos Te pude hablar Que por ejemplo En la liga La número uno Podríamos decirlo La A Había equipos Como el Montserrat Representativo De aquella zona De allá De la zona De la punta La punta Totalmente Muchos Ex Discípulos De fray Cassiano Jugaban ahí Me acuerdo Macho Douglas Por ejemplo Temible Centro delantero Fogoso Y demás Y alguien Le escuché Se crió Se crió Donde fray Y así No te puedo Hablar de mucho Porque bueno Esa es la referencia De lado De las playitas Estaba el famoso Costa Rica El equipo Costa Rica El equipo Costa Rica También tuvo Un equipo Que dio mucho Que hablar El Ángeles El equipo Ángeles De don Oscar Hernández Ahí Con su billar Frente al Estadio Frente al Entrada principal Del estadio Hubo otros Equipos Como el Manley Primera división El Muelle Y por supuesto Te tengo que hablar Y si quieres Mucho De mi querido Clubes por Asturias Don Enrique Entiendo que Antes del Municipal Punta Rinas El equipo Asturias Fue el más Sonado El más Representativo De esta ciudad Tal vez Tal vez No el más Representativo Pero si era El mejor Organizado Tenía una junta Directiva Que tal vez No la tenían Otros equipos Y con gente Muy De alta alcunia Por decirlo así De aquí De la sociedad Tenía socios Tenía un local Social En el cual Había Cuatro mesas Hasta más Cuatro mesas De billar Que era lo que Le daba el sustento Económico Más las cuotas De los socios Por supuesto A fin de año Se organizaba Todo el tiempo El baile De los recuerdos Con cuyos fondos También se financiaban Los equipos Dos y tres Que teníamos ahí Durante todo el año En ese sentido Asturias fue El mejor Tal vez Para quienes Nos están Viendo Decirle Donde estaba La sede Del equipo Si Tenía un lugar Muy estratégico Digo yo Porque estaba Doscientos metros Al norte De la entrada Al muelle Y cincuenta metros Al este A media cuadra Ahorita hay una ferretería Si la ferretería De un chino De un chino Don Alfredo Guevara Me acuerdo De aquellos Personales que Iban a jugar Ajedrez El local Era tan amplio Que tenía Hasta una pequeña Soda Y un localito Como para hacer Las reuniones Más privado Recuerdo Don Enrique Que la parte De atrás Se alquilaba También para hacer Celebraciones De 15 años Y para bodas Si efectivamente De las pocas Lugares Para actividades Sociales De esa índole Que hablas Ahí teníamos Una parte Bastante cómoda Privada Que era la parte Interna del edificio Y que también A la directiva Llegaba Buenos fondos El alquiler De esa De esa parte Del edificio Igual Don Enrique Recuerdo Que la La fachada Del edificio Era una fachada Muy atractiva El estilo Arquitectónico Era muy llamativo Si, era un edificio Muy sólido De dos plantas Con sus buenas Columnas Un vidrio Inmenso Tres metros De vidrio Por decirte algo Ahí con la Con el logotipo De nuestro club Nuestro Yo orgullosamente Digo que soy Asturiano Y amplio Que se yo Ocho Diez metros De frente A la acera Eso ayudaba mucho Vale Cierta majestuosidad Este Siempre estuvo ahí El club Esfor Asturias O estuvo en otro lugar Anteriormente Que yo me acuerde Siempre estuvo ahí Entonces Desde el principio Ese edificio Lo pagó a construir El equipo No O ya estaba ahí Antes de que El equipo Ocupara Ese establecimiento Si yo me acuerdo Como propietario Un señor Hernán Se llama Oscar de León Ajá Por apodo Nada más Creo que el apellido Era León Pero Nunca le pertenece A la Asturias No Y antes De que estuviera El club Es por Asturias Era alguna cosa Ahí especial No recuerdo Porque ya no es De mi época Yo Desde que mi papá Frecuentaba Jugar billar Y yo Seguí los pasos De él Siempre fue ahí Nunca le conocimos Otro local Yo ¿Cuándo fue fundado El club Esfor Asturias? Bonita pregunta Manuel Y Te puedo decir Con todo Fanfarronada Que A fines de agosto No tengo la fecha exacta Porque yo he visto Los libros de actas Los primeros Los revisé todos De agosto De 1931 Fundado Especialmente Su cabeza fue Don Manuel Madriz Un comerciante Tenía una zapatería A 50 metros De este lugar Donde estaba El teatro Sun Yatzen Ajá Para mejor ubicación Un edificio Creo que De color celeste Dos plantas Donde estuvo Linkov A la par del centro olímpico A la par del centro olímpico Ahí En 1931 Esto es frente al parque La Victoria Sí A 50 Un poco más de metros De aquí Ahí se fundó Eso es Y Siempre estuvo Rodeado De gente De como te digo De la mejor Clase social Deportistas Te puedo hablar Te puedo hablar De Don Salvador Tabas Como presidente De la directiva De Don Lorgio Álvarez De Don señor Isaac Carvajal Por el lado de allá De la bomba con De esos Carvajal De esa gente Más acá De la época mía Don Antonio Macís De grato recuerdo Don Antonio Bando Alfredo Gumbán Ya más recientemente Actualmente Es Don Hernán Chan Olmazo Es el presidente Todavía está El club Es por Asturias Todavía existe El club Es por Asturias Así que estamos Cumpliendo 91 años Quizás una de las instituciones Más antiguas Y no la más Por lo menos Que esté vigente En Costa Rica Porque ya el club La Libertad La Gimnástica Española El Orión Tal vez Heredia Y a la Juega Así nos Nos ganan Sí Porque son de 1920 21 Sí Esa es la historia De Asturias De 1931 Sí Hace 11 años Celebramos El 80 aniversario E hicimos Algo más o menos bonito Yo estaba en la junta directiva Varias actividades En mucho Durante muchos años Y con motivo De lo que se recaudaba En el club En el baile de los recuerdos Recuerdo que Íbamos a dejarle Un regalo de navidad A las niñas Del hogar cristiano Y a los chicos Del hogar Montserrat Eso era sagrado Por ahí estaríamos Bendecidos por Dios Claro En cuanto a los A lo que nos ha ido de bien Por supuesto Estamos en su programa Noches de Cultura Estamos con Un invitado Muy especial Que ya estuvo En otro programa Don Enrique Juan Sánchez Y estamos Hablando Sobre el deporte En Punta Arenas Específicamente El fútbol Y en especial Uno de los grandes Equipos De esta localidad El Club Sport Asturias Vamos a ir A un corte comercial Y ya regresamos Recordarles para este Y todos los miércoles Al ser las 9 de la noche Conversarte El arte de conversar Acá En Radio Puerto TV En sus redes sociales Y en Cabletica Este miércoles Tendremos como invitada especial A la luchadora de vida Jessica Espinosa Los esperamos Estamos de regreso Con su programa Noches de Cultura Estamos conversando Sobre el deporte En Punta Arenas Con Don Enrique Juan Sánchez Don Enrique Bueno Ya usted nos ha hablado Del Club Sport Asturias Su fundación En 1931 Uno de los equipos Más antiguos Del país Del país ¿Verdad? Junto con Dos que todavía quedan Que es El Club Sport Herediano Y la Liga Deportiva Alajuelense Este Hablemos De los jugadores Que tuvo Este Club Sport Asturias Claro que sí Manuel El tema es muy bonito Muy rico Bueno Asturias Como la mayor parte De los equipos De Punta Arenas Surtió Al Punta Arenas FC Inicialmente Entonces Ahí podemos empezar A hablar Cuando Cuando Punta Arenas Ascendió a Primera División Perdón Don Enrique Podría decirse Que el Club Sport Asturias Fue un semillero De jugadores Para el Municipal Punta Arenas Posterior Sí, claro que sí Pero también Tengo que decir Con justicia Que el Deportivo Salas Aportó muchos jugadores El Ángeles también Del equipo Montserrat En fin De todos Pero Me puedo referir Al Club Sport Asturias Que es a lo que soy Más afín Para mencionarte De ese primer equipo A Pistón Velásquez Padre Patona Bosques Sistema Izquierdo Francisco Chico III Alfonso Estupiñán Que luego Alfonso Estupiñán Va a seguir su carrera En la Liga En la Liga Y seleccionado nacional Etcétera Creo que Solo con esos dos equipos Jugó Álvaro Guzmán Johnny Alvarado Que Johnny Alvarado Luego va a pasar Al Municipal Punta Arenas Correcto Pero se formó En las Ligas Menores El Asturias Siempre tuvo A Carlos Acosta El del taller Acosta Como un gran mentor De las Ligas Menores Y yo Yo le debo Mi Mi inicio En el Asturias A Carlos Acosta Porque Se fijó En las patadas Que yo volaba Porque yo no jugaba Tanto fútbol Pero Volaba patadas Y me llevó Al equipo Asturias A mis 15 años de edad En infantiles Luego pasé Al año siguiente Ya en primera división Era una escalera Y de los mejores De ahí Iban para Punta Arenas De ahí se nutría Punta Arenas Punta Arenas FC En un principio Solo tuvo Creo que Álvaro Solera Y a Pirriz Muñoz Que nos lo prestó El Carmelita Por ahí luego Apareció Didier Gutiérrez Se lo fueron a traer A la rotina Y se formó Aquel equipazo 1964 en adelante Maya Aguirre El Curro Suárez Gilla Porras Que mis amigos Se acuerdan De Gilla Porras Pili La Mena Salido de allá El equipo de Memo Salas Marcos Gómez Que en paz descanse Y en fin Una playa De jugadores Formados en la playa Mucha La mayor parte Y ahí Lo agarramos Los equipos De estos De primera Nuestra Y luego El Punta Arenas Así que Por mencionarte Unos poquitos Que se me acuerdo De esos jugadores Los Pistoncillos Como Pistón Viejo De Nuevo Ardo El jugador nuestro Sus cuatro hijos Jugaron con Asturias Tomás Y Carlos Y Carlos Y Guillermo El otro no me acuerdo Como se llama Eran cuatro Y luego El Punta Arenas Y Carlos Fue a Cartago Tomás A la Juela Y Mucharon El gol nacional Salido de Asturias Agullosamente De las Ligas Menores Eso es lo que te puedo Recordar Este ¿Qué triunfos Podríamos decir Que tuvo el Asturias A nivel de Fútbol local Y también ¿Por qué no? A nivel de Fútbol nacional Sí, claro Manuel Tal vez te lo dije En un principio El equipo No era así Muy altamente Competitivo No es que los mejores Jugadores Estuvieran con Asturias O tal vez que sí Pero Pero la rivalidad Era muy fuerte Con el equipo Por ejemplo Del Costa Rica Decíamos Los Maumau El de Costa Rica Era el de las playitas Sí Los del rastro Los Sequeira Camilo Sequeira Y sus cuatro hermanos Y un montón más Raulino Sequeira Se formaba un equipo Muy fuerte Muy consolidado Los Bravucones Les decían Los Maumau No sé Una tribu indígena Los Maumau Entonces Esta gente de ahí Era bravísima Eso se llevaba En la mayor parte De los torneos El equipo De Don Oscar Hernández El Ángeles También Se armaba Sus buenos equipos El Club Sport Montserrat El Muelle Tenía un equipazo Cuando lo tuvo Jugadores Formados por los Muelleros Muelleros En su mayor parte Gente que Físicamente Eran fibrosos Alzando sacos En aquella época Y todo Les daban permisos Especiales Para ir a jugar Tenían preferencia Y luego volvían En fin Entonces Asturias Uno que otro Campeonatito Por ahí Y nos ganamos Sin embargo A nivel nacional No Sin embargo En 1976 Armamos un equipo Bastante fuerte Una selección De puntarenas Y competimos En lo que es ahora Linafa La tercera división Nacional Y recuerdo Que ahí competimos Contra el actual Santos de Guapiles Contra el 11 Tigres De Cartago Un equipo De Limón Que ahorita no me acuerdo Fuimos a viajar A Golfito Y no No pudimos clasificar Un año después Ascendió el equipo Fertica Porque creo Que fue que Liberia Le cedió La La plaza La Sí La plaza Propiamente Pero Asturias Ese año Brilló A nivel de futbolístico Pero me gustaría Hablarte también Manuel De otras disciplinas Deportivas Claro que sí Entonces Entonces El Asturias No era solo fútbol Correcto Era más que fútbol Te dije antes Que ahí se practicaba El ajedrez En ese salón Había Tres o cuatro mesitas Y toda la noche Llegaban Los de mayor edad Ahí a mover piezas El deporte Más Más fácil de jugar Porque lo único Que tienes que ejercitar Son Son tres dedos Para mover las fichas Sí Ok Teníamos equipos De tenis de mesa Una verdadera selección Jóvenes y adultos Ahí se formó La selección nacional Que compitió En 1966 A nivel centroamericano Y obtuvo el campeonato Para Costa Rica Ese equipo Lo conformaban Adolfo Chin Nada más y nada menos Samuel Schuster Y Luis Gerardo Barrantes Esos tres porteños Bueno Samuel Schuster Vecino Esparza Pero noche a noche Estaba metido ahí En el salón Dándole a la raqueta Formando Un montón de niños Y vas Eso por ahí También Con el nombre De Plus por Asturias Participó un equipo De De tenis de mesa Otro equipo De carambola De carambola Tres bandas Y demás Todas sus modalidades Y ahí estuvo Honrosamente estuvo Mi padre Rafael Wong José Antonio Culito Mendoza Le daba muy fino Al taco Que luego va a ser Jugador de fútbol No Ya estaba retirado Inclusive Y te hablo De otro futbolista Retirado Fausto Alvarado Ajá Allá De El niño del barrio El Carmen Y de la pulpería De Fausto Sí Finísimo Con el taco Bueno Esos eran jugadores De carambola Que iban a la capital A competir Y no te puedo decir Qué Qué performances Pudieran haber tenido Pero Siempre se hablaba Muy bien de ellos Ahí en el club Después Cuando estuve Cuando yo tuve El honor De presidir La junta directiva Tuvimos Un equipo De baloncesto En primera división Nos denominaban Las Las palomitas O un apodo así Porque Bajo la dirección De Wino Kenor Del profesor Wino Kenor Acá Si no soy yo Y con Alexander Guimarães Como jugador Conformamos Un quinteto Que dio mucho Que hacer A nivel nacional Campeonato nacional Lo que sucede Es que esos campeonatos Son muy caros Se juegan casi que Todos los partidos En la capital Uno que otro jugábamos Aquí Con unas Taquillas Muy raquíticas No lo digo Porque la gente No fuera A acompañarnos Sino porque No se podía cobrar No sé Cinco pesos De entrada Y eso no sufra Cabal lo suficiente Para los viajes Claro De modo que el equipo Creo que duró dos temporadas Pero dimos que hablar Entonces No solo fútbol Usted acaba de mencionar Alexander Guimarães Sí Uno de los jugadores El jugador de fútbol Que estuvo Con el municipio El mismo Que luego pasó Al deportivo Zaprisa Que luego ha sido Director técnico Seleccionado Que tiene a su hijo Celso Borges El mismo El mismo El mismo Correcto Entonces Antes de ser jugador de fútbol Era jugador de baloncesto Los dos Este es un súper deportista Ajá Él jugaba con el Romo En segunda división Y entonces Íntimo amigo de Wino Kenor Compañero de estudios Hasta donde yo sé Wino se lo trajo Y ayudame en el equipo Y aquí estaba Iván Castillo Con otro montón de muchachos Castro Juan Estaba Pablo Leal Un montón de jugadores Desde aquí Nuestros Y se trajeron Nos trajimos A un cubano De apellido Pollastro A un panameño De apellido Rivas No había obstáculo El único obstáculo Era económico Para contratar jugadores El cajero Nos vino gratuitamente Un jugador Estadounidense Un rubio De nombre de David Violeta La directiva Nuestra Se acuerda muy bien De él Y armamos un equipazo Dimos mucho que hablar Así fue Y bueno Como Alexander Guimaraes Ha tenido tanta fama A nivel nacional ¿Cómo llegó Alexander Al cruz por Asturias? Por medio de Wino Kenor Ajá Pero ya él estaba En el país Ah sí, sí, sí Antes de jugar con nosotros Él jugaba fútbol En la segunda división Con un equipo Que se llamó Romoser Entonces Wino Con su gran amistad Se lo trajo Ahí lo acomodó En unas cabinas Y tal y tal Y me imagino que estaba soltero En los 85, 84 Ajá Y eso es el equipo De Asturias ¿Cómo trabajaba La junta directiva De este equipo? Para lograr Tantos éxitos Para lograr La cohesión Para lograr El mantenimiento Que usted mismo Me está señalando Que era algo Difícil ¿Verdad? Muy importante Tu pregunta Te expliqué antes Las cuatro mesas De Villar Que eran Desde las cuatro De la tarde Hasta las once De la noche Todo el mundo Volando Garrota Era céntrica Estratégicamente Muy bien ubicado La sede Porque los mulleros Salían de su jornada Se echaban sus cervezas En el Atlas Bar ¿Dónde quedaba el Atlas? En esquina De Alba José Chenao Ah, aquí frente Al restaurante El primero Ahí sí, correcto Había una farmacia ahí Y luego pasaban Al club A desestresarse De sus labores Entonces ese era El sustento económico básico Teníamos una patente De licores Las entradas Que nos producía El baile De los recuerdos Perdón Tenían una patente De licores Entonces vendían licor No, la alquilábamos Ah, la alquilaban Ajá Y eso es un buen ingreso Después las cuotas De los socios Era la única Institución deportiva Que tenía asociados Teníamos a la femenina Para el equipo de fútbol ¿Cuántos eran los socios? Más o menos Que usted recuerde Que llegó a tener Muy difícil Pero si te digo Cuarenta Tal vez no me equivoque Ajá Y ya cuarenta Dando cinco colones por mes Ya Eran dos mil colones Ya para Para pagarle A los jugadores Hubo Una vez que traíamos jugadores Desde la junta de Avangares Y de Pitaya A un fútbol ¿Cuánto se pagaba En esa época A un jugador? Nada Nada Amor Por amor Ajá Por verdadero amor Correcto No, no, nada Sí, era uno de los puntos Que hablábamos aquí Cuando estemos con Don Gerardo Gutiérrez Cebolla Que él Comentaba que al principio Se jugaba más Por la camiseta Que ahora pues Todos eran contratos Que cada jugador Tiene un representante ¿Verdad? Entonces hay que hablar Con el representante No con el jugador Y es lo que dice El representante Antes no existía Nada de eso Pero aclaremos Lo que te dije antes Equivale a lo que jugamos Aquí en el Punta Arenas El Asturias El Costa Rica El Ángeles Por amor a la camiseta Y todos orgullosamente Yo soy asturiano Yo soy del Monce Yo soy de Costa Rica Pero Punta Arenas Los tacos El frasco de cofal Y así Con estos 200 colones De salario Vamos a ir A un corte comercial Y estamos de regreso En su programa Noches de Cultura Todos los viernes A las 4 de la tarde El programa Más que Salud Por Cable Tica Y Radio Puerto TV Acompáñenos Donde su opinión Cuenta Buenas tardes Amigos seguidores De Radio Puerto TV Y su canal de YouTube La cordial invitación Para este próximo sábado A las 5 de la tarde A un nuevo programa De Hablemos de Caballos Y Más Los esperamos Estamos de regreso Aquí en la Casa de la Cultura Con su programa Noches de Cultura Con Don Enrique Juan Sánchez Don Enrique Luego de que se pensionó Luego ya Que dejó Todas sus Sus negocios De derecho Este Se ha dedicado A escribir Sí, así es Y este Tengo acá Conmigo Un libro Que se llama Recordando Mi Puerto Mi Puerto Mi Puerto Que es precisamente El tema De una De las piezas Más icónicas De la ciudad De Punta Arenas Este libro Es un texto De vivencias Es un texto Donde Don Enrique Recuerda Toda su infancia Su adolescencia Su época Su época Escolar Su época Colegial Y por qué no Un poco más allá También Este En esta ciudad De Punta Arenas Cuenta Habla sobre La Tromba Sobre El centro De Punta Arenas Que fue Una especie De barrio chino ¿Verdad? Sin que todavía Estuviera el concepto De barrio chino En la mente De los costarricenses De la escuela De varones Antonio Gámez Que por cierto Vamos a hacer Algún programa especial Sobre esta escuela Este En fin Este es un libro De vivencias Pero Don Enrique Usted tiene otro libro Sobre su faceta Deportiva Si Manuel Es este libro Que lo muestro aquí Habla sobre Sobre lo que fue Mi vida deportiva Mis vivencias Como usted lo acaba de indicar De las disciplinas Que practique De mi padre Heredé El espíritu deportivo Digo antes Mi papá fue Durante muchos años Tesorero De la club Por Asturias Yo luego fui presidente Y ahí empecé A jugar fútbol Con el equipo Asturias Ya fútbol organizado Entonces este libro Comprende 55 años Aproximadamente De no solo Vida futbolística Sino que también Un poquito De mi vida De artes marciales Que practique Aquí en la universidad En la universidad Las 17 carreras De sol y arena En que participé Y otras en San José Mis vivencias De viajes internacionales Acompañando A la selección De fútbol Y así por el estilo Eso es Todo eso trata Este libro Aquí lo tenemos Es un libro Bastante Voluminoso Con fotos A colores De mis compañeros Con relatos Por ejemplo Aquí menciono Mucho apodo En fútbol Y como en todo Costa Rica Es generalizado De Alajuela Nos ponemos apodos Entonces Ahí Nombres de árbitros De fútbol Y ahí Pongo una frasecita Los árbitros A quienes nosotros Teníamos que Aceptarles Sus errores Y ellos Nuestras malacrianzas De futbolistas Una frasecita Y más Más acomodada Y este Bueno Don Enrique Aquí en la Portada Lo veo a usted Con un trofeo ¿Qué es ese trofeo? Cuéntenos Bueno Te voy a contar Una manera Una anécdota Graciosa De las muchas veces Que yo organicé Con otros amigos Campeonatos Torneos de fútbol Les pedí Que Escogieran O que Se designara Un trofeo Para el mejor jugador Chino Nacido en Esparza Y que jugara de portero ¿Nacido en Esparza? No Que viviera en Esparza Ah Que viviera en Esparza Que jugara de portero Nacido en Punta Arenas Y solo yo califiqué Pero usted fue el que pidió Sí, yo lo pedí Usted puso las condiciones Correcto Pero entonces usted puso las condiciones Para que fuera usted Es un chiste Pero bueno Se me lo acepta No, no Eso es un Cuando cumplimos los 80 años Ajá Hicimos unos partidos de fútbol Allá En la cancha de allá Y eso fue lo que nos regaló El Comité de Deportes Entonces yo lo recibí Ya Este Esa es la historia verdadera Cuando se cumplieron 80 años De las Turias Ajá Eso fue En 19 Es el 2011 El 2011 Ajá Ahí recuerdo En el 2021 cumplieron 90 años 90 y ahorita tenemos 91 91 Ahora en En ese momento Jugaron los viejos jugadores Sí, sí Organizamos un grupo Ya muchos Muchos ni siquiera jugaron nunca con Asturias Pero ponerse aquella camiseta De rayas verticales Blanco y negro Para muchos Ha sido un honor Por lo menos para mí sí lo es Yo rememoro Mi infancia Mi juventud Jugando con el Asturias Y se me crece el pecho ¿Dónde estamos? Bueno Ya usted está mencionando Cómo era la bandera O el emblema Del Club de Sport de Asturias Sí, era un escudo Como se usó Usualmente un escudo Como el de Costa Rica O la figura Ajá Y el uniforme era Rayas blancas Con negro Verticales Ajá Y el escudo Tenía alguna Algún dibujo No lo recuerdo Con exactitud Pero sí Alguna figurita bonita Claro que sí Era un Hasta tal punto Era bien organizado El club Que eso teníamos Ajá Y recuerdo Para contarte algo En el salón Donde estaban Las mesas de Villar Habían urnas Las paredes Llenas de trofeos Sí Había un trofeo Recuerdo En forma de bola Que donó un equipo Se jugó Contra un equipo De Perú Pero Ya Yo no había nacido Ni siquiera En 1940 No sé Hasta eso Teníamos Ok ¿Y qué pasó Con todos esos trofeos Cuando el edificio El espacio se vende El edificio Es destruido Desaparecieron Lastimosamente Yo no estaba En esa época No me correspondió A mí Y desaparecieron Así Fotos Fotografías Sí Dichosamente Yo rescaté Una mía Donde estoy yo ahí Ajá Pero había una Como de metro y medio De ese equipo De 1976 Que a mí me preguntan Y la tuve En la casa De don Epifanio Chin Por cierto Don Epifanio Tiene un récord Guinness Creo yo Ajá Epifanio Fue nombrado Tesorero de las Turias En 1971 Y hasta hace como Cuatro años Que falleció Aquí lo velamos Fue tesorero Así que súmele ahí ¿Qué? 50 y algo de años De ser tesorero Plena confianza En Epifanio Que en paz descanse Sí Nunca faltó Un centavo Nunca Ni faltó A ninguna reunión Yo creo Porque él vivía ahí Se quita Desde el club Y era cajero También Del banco Y era chino Sí Chino Cajero Y Con todos Con todos Los antecedentes Positivos Que podamos Tomarle a una persona Sí Se personificaban En él Sí Bueno Y cuéntenos ¿Qué más tiene En ese libro De deportes? Bueno Tal vez nos muestra Vamos a ver Algunas fotografías De las que aparecen En este texto Esto es como para presumir Un poquito Voy a enseñársela Así Aquí tenemos a don Este A don Enrique En el estadio Del Real Madrid En España En Madrid Con el portero Costarricense Keylor Navas Cuando Keylor Formaba parte Del Real Madrid Hace cuatro años Que tuve la oportunidad De viajar Por aquellos lados Y en ese día Llevaron a visitar El estadio Hacer las compras De rigor Sus venidos Y demás Y él jugaba Su equipo Jugaba en la tarde Entonces ahí tuvimos Oportunidad De saludarlo Y las fotos Correspondientes Y nosotros Somos de Esparza Y por ahí anda La historia Entonces Esa es De las mejores fotografías Que adornan este libro Sí Otra es Del primer equipo Con el que yo jugué Organizadamente Que es el Asturias A mis 15 años de edad Bueno Por aquí anda La fotografía No es así No se ve muy claramente La de este lado Aquí Cuesta mucho Pero en fin Pero la vamos a acercar ¿Verdad? Bueno Para que se vea bien No, no, no Aquí no A nivel de edición Del programa Lo vamos a acercar Ah, perfecto Y así Este libro contiene Casi 300 páginas Ajá Y todas muy bien Y resata Muy bien Lo que fue mi vida deportiva A manera de Jocosa Tengo que manifestar Con honestidad Que yo jugué mucho en cantidad Y muy poco en calidad Ah, sí Yo fui de los malos Usted fue de los malos Por dicha Entonces me tocó Ir a estudiar Ajá Porque tal vez hubiera sido Lo bueno Me quedo jugando fútbol aquí Y ahí no paso Pero, bueno Dígame una cosa Don Enrique Así como entre nos Los chinos No son como sobresalientes En el fútbol ¿Verdad? Son sobresalientes En la economía En el manejo De negocios En la administración En la inteligencia Sobresalen Yo recuerdo Haber tenido A nivel de escuela Allá en la escuela Antonio Gámez Recuerdo haber tenido Por ejemplo A un Raimundo Conchán De la antigua Continental Creo que era La tienda continental Tal vez que sí Que era una eminencia Y a otro muchacho Que se llamaba Siu A efecto de los estudios De los estudios Pero en el deporte En el deporte futbolístico No No sobresalimos No sobresalen Sí en el ajedrez Sí, bueno, bueno Permitime En tenis de mesa En tenis de mesa Don Adolfo Chin Y Don Luis Barrantes Y su hijo Luis Gerardo Bueno, han sido Campeones nacionales En Machó Está mi amigo Don Genaro Sánchez En Machó El Machó Es un juego, ¿verdad? Sí, es como El dominó 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 En baloncesto Ojalá que te acordes De un señor Tac Tacxan Tacxan Aquí A nivel de puntarenas Últimamente en fútbol Tenemos a Roberto Mi primo Antes estuvo José Chan Hijo de Pipe Chan José Miguel Villalobos Chan Nieto de Pipe Los Chen Apuy Cuando jugaban aquí A nivel puntarenense Sato y Nicolás Eran sobresalientes En fútbol En fútbol Así Nicolás Nicolás Viejo No Sato Y No me acuerdo El otro Pero eran dos Dos de los cuatro hermanos Chan Apuy Ajá Y así uno que otro En tenis de mesa Ni se diga Ya lo mencioné Y después en el ajedrez En el ajedrez también Don Samuel Lee Samuel Lee Fue campeón nacional De ajedrez rápido Ajá Sí, me acuerdo bien de eso Pero como dijiste vos Tal vez Por nuestra naturaleza De comerciantes Nos abocamos más a eso Claro, sí Mentira aquello De que trabaja como negro No, trabaja como chino Trabaja como chino Los domingos se trabaja Mi abuelo abría la pulpería A las cinco de la mañana Y la cerrado a las diez de la noche Y por ahí andamos La mayor parte Claro Entonces no hay tiempo Para el deporte Exactamente, sí Eso es lo que dice Quizás aquellos viejos Chinos Que llegaron a A puntarenas allá Por mediados del siglo XIX Este Pues quizás Empezaron a ver esto Quizás como una Vagancia De primer momento ¿No? O sí Tal vez podría ser Porque su mentalidad Estaba enfocada En sobrevivir Claro Venían a una tierra extraña Donde no dominaban Ni el idioma Y entonces A trabajar para comer Claro Deportes Ni por aquí les pasaba Exactamente Eso es lo que Pudo Sí Ocurrido Ya Ya digamos Es una segunda generación Después de los primeros Que llegaron Es una segunda generación La que ya podría pensar Que se yo Los Chen Apui Sí Ya es una segunda generación Segunda y tercera Y usted es una segunda generación Mucho más Mucho más Don Jesús Chan Se me olvidaba mencionar De la farmacia Suyapa En sus años jóvenes Fue un buen futbolista Don Jacobo Sánchez En baloncesto En baloncesto Hay un equipo de baloncesto Formado por chinos A nivel puntarenense Con base en Nicolás Chen Apui Recientemente fallecido Algunos primos míos Me acuerdo que Es reforzado Por Alfonso Armijo También Que más descanse Por el Entonces sacerdote Carlos Luis Monge Hay una fotografía De ellos ahí Y así Ese equipo Dio mucho que hablar A nivel local Cuando se formaba El equipo Del Liceo José Martí Los chinos Del Banco Nacional Y así Se formaban Unos campeonatos Muy bonitos En la cancha De la Escuela De la Plaza Moricañas Vamos a ir A un corte comercial Y estamos de regreso Con su programa Noches de Cultura Hola, hola Me encuentro acá Desde Isla Tortuga Y los quiero invitar Todos los lunes A las 8 de la noche Que no te pierdas Tu programa De Tour TV Por las diferentes Plataformas De Radio Puerto TV Y su canal de YouTube Y en el canal 62 De Cable Tica Vámonos de Tour Regresamos Estamos ya casi Llegando al final De este programa El tiempo siempre Este Es un enemigo El enemigo Número 1 Que tenemos Don Enrique Este Ahora Este A mitad del programa Cuando hablábamos De la directiva Del Club Espor Asturias Usted me decía Que una de las entradas Importantes Entradas de dinero Que tenía esta directiva Era gracias A la A la organización Que hacía De los bailes De los recuerdos Recuerdos Yo sé que mucha gente Muchísima De la que nos está viendo Sabe Que eran Los bailes De los recuerdos Pero ya Hace tanto De esos bailes Que ya son un recuerdo Los bailes De los recuerdos Ya son un recuerdo Recordemos Don Enrique Que eran estos bailes De los recuerdos Cómo los organizaba La directiva Del Club Espor Asturias Dónde se hacían Por qué se les llamó Baile de los recuerdos Por qué Costa Rica Entero Esperaba El baile De los recuerdos De puntarinas Que linda pregunta Manuel Te voy a contar De lo que Más o menos Yo recuerdo Porque más atrás Ese baile Viene de 1938 Tal vez Yo leí los libros De actas Y bueno Nació como Una forma De financiar Las actividades Deportivas Y de verdad Que sí Le daba Mucho Respaldo Económico A todas Nuestras actividades Se hacía En la primera Semana De diciembre Aprovechando Los aguinaldos La llegada Del aguinaldo Con las mejores Orquestas Que hubiera En ese momento En el país Eso es muy importante Esos bailes Eran con orquesta Ah claro Dos y tres orquestas Tocaban De ocho a doce De doce a tres De la mañana Y se amanecía bailando Claro Seis de la mañana Veía uno Cuando iban las parejas Ya todas cansadas Las mujeres Con los tacones En las manos Zapatos De tacón Porque ya no daban más A buscar el desayuno Tal vez O el bus O el taxi Pero era De nueve horas De baile Eso era De lo mucho Que le daba A la fama Al baile De los recuerdos Eran casi Que bailes De resistencia Bueno Un bonito nombre Además de recuerdos Empieza con la misma Letra Se hacía En diferentes salones De puntarenas Inclusive En muchos años Se hizo En una rosera Allá en el Cocal Y otra rosera Que hay ahí En unas bodegas Del Banco Nacional Por la plaza De los Caites Al frente De la plaza De los Caites Ahí No es de mi época Pero si Escuchaba A otros Más antiguos Que yo Durante añales De añales Lo hicimos En el salón Los baños Con esa amplitud De salón Y esa frescura Ya últimamente Cuando demolieron El salón Tuvimos que emigrar En unos años Al muelle turístico Sí También muy bonito Pero Con el gran problema De que el piso No está bien Lujado Y entonces La queja era Que se nos gasta La prueba De los zapatos Y todas esas cosas Otro tiempo No recuerdo Cinco O más años Tal vez Ocho En la punta En el baldeario Ajá Y ya para Lo último El último baile Desgraciadamente Tuvimos que ir A hacerlo Al salón comunal Del Roble Y relativamente Fue un fracaso Sí, claro Un fracaso Ya Por muchas razones La gente Que iba A los bailes Los recuerdo Ya no estaba Ya se nos había muerto La música De ahora Los muchachos Andan con esos aparatos Ahí que Entonces no, no Fue un rotundo fracaso Pero Para hablar De los tiempos bonitos Te digo Eran Hasta tres orquestas De las mejores Del país En ese momento Precios populares Y las mujeres Se vestían Con sus ropas Más lindas Los salones De belleza Se llenaban Desde temprano El sábado Los viernes Con aquellos Peinadotes Rimbombantes Ajá Para lucir Sus mejores galas Claro Y los varones No nos quedábamos atrás El peinado bomba Bombas De moda Irene Salas Hacía mucho dinero En esas épocas Y los varones No nos quedábamos atrás Vicky Lee Virginia Virginia Lee Sí, todos los salones De belleza Que Claro Que ha existido En Punta Arenas Con mucha más razón En aquella época Eso era El principal Afluente económico Conjuntamente Con las mesas de billar Entonces Para las turias De ahí que Hasta la fecha Todavía tenemos Y Y don Enrique ¿Por qué Baile de los recuerdos? No lo sé Esa pregunta No te la puedo contestar Viene de 1930 y tantos años No sé O sea A alguien se le ocurrió Eh Pero Había un espacio Donde se ponía Música vieja Esa es otra característica A las 12 de la noche La hora La franja horaria De 12 a 1 Era necesariamente Música Anticua Vieja De los años 40 50 Paso doble La violetera Granada Que se yo Pero la gente bailaba eso Claro Es que era La música de la gente De esa época Mis papás Mis abuelos Ya mis nietos Ya no van a Música Música Más Tal y tal Claro Así es El progreso Del arte Condenó a la muerte Al baile Los recuerdos Sí Y era uno de los Grandes atractivos Este No solo Bueno Para la La recaudación Económica Del Club Espor Asturias Si no era uno De los grandes Atractivos De esa perla Del Pacífico Ajá Es otro tema Venía gente De la costa Inclusivamente al baile De Orotina Josefinos Que se venían Con las orquestas Claro Hay tipos fiebres Hay barras Que siguen A la orquesta Y se venían En un bus Y ya eso Dinamizaba La economía nuestra Hoteles Restaurantes Etcétera Que se movían Al son De la música Del baile De los recuerdos Claro Es cierto Y es que ahora pues Ya ni orquestas hay Don Enrique No hay ni salones De baile Por María Santísima No, no hay salones En Puntarena No hay un salón De baile Antes tenía Teníamos el salón Los baños Sí El pliquiti Para la juventud El bumbum Para la gente Menos joven El Tom Jones Donde salió el diablo Dicen esta historia Aquí en los altos Del salón Del teatro Tabash En el segundo planta Había otro saloncito Que la juventud Los burdeles Claro Y El barco del amor La nave del olvido La nave del olvido Que vararon allá En fin Seis, siete salones Y más reciente Ya en los años setenta El caracol Ajá Y a la deriva Sí, la deriva siempre Sí A la deriva primero Donde estaba la cancha De básquet Ahora Y luego se corrió Y luego se corrió A donde estaba el bumbum A donde estaba el bumbum Y era donde está el capitán Moreno Actualmente Cambió de nombre Y el Donde estaba el pliquiti Ajá El caracol Que era el caracol aquí Sí Ajá Es una lástima Es una lástima porque Vamos a ver Bien que mal Estos salones De baile Aunque quizás Muchos padres de familia En aquella época Este No estaban de acuerdo En que sus hijos Y sus hijas Fueran estos salones De baile Pero de alguna manera Alejaban A los muchachos De De otras cosas Que hoy Los afectan tanto Sí Si comparamos Los tiempos de aquellos Con los actuales Por supuesto Que es muy cierto Pero El ambiente En esos bailes Siempre fue sano Fue sano Fue sano Muy sano Sí Claro Un mensaje Don Enrique Para terminar Este programa Bueno En primer lugar Que muchas gracias Por tu invitación Y que hemos hablado Con mucha nostalgia De ese Punta Arenas De hace tanto tiempo 50 años atrás O más De un poquito Del barrio chino De mi querido Clubes por Asturias Y del fútbol Que siempre ha sido Aquí en Punta Arenas Y en todo el país Y en toda Latinoamérica Y en todo el mundo El deporte número uno Muchas gracias Don Enrique Muchas gracias A todas Y todos ustedes Muy buenas noches